¿Quién es MOTHERF***? Som Diak ¿Quién es Alves? ¡Belo Tecno! ¡Belo Tecno! ¡La granquina de las máquinas está en marcha! Muy buenas a todos de nuevo a vuestro canal preferido Blasted Remember Old School Volumen 7 Only Vinyl Hoy, bueno, un pupurri de máquina y hard trends Y... A los de siempre Improvisación Vamos a darle caña a Torete ¡Gracias! 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 For one priceless moment In the whole history of man All the people on this earth They're truly one ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Mueve. 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 ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévete, muévete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We play together. Gracias. The music. 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 Just turns me on. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buena vez, la última. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡El regalo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.